La estrella del boxeo mexicano Saúl Canelo Álvarez logró la noche una rotunda victoria ante el estadounidense de origen puertorriqueño Edgar Berlang en Las Vegas, Estados Unidos, y conservó su corona indiscutida del peso supermediano. Álvarez envió a la lona a Berlang en el tercer asalto, y después explotó su mayor experiencia hasta imponerse por decisión unánime en un combate muy caliente en el Team Mobile Arena, abarrotado con 20.302 aficionados que alentaron con fuerza al popular púgil mexicano. Canelo, de 34 años, acabó con la imbatibilidad de Berlang pero sigue sin sumar un triunfo por nocautes de 2021. Antes decían que peleaba con viejos y ahora con jóvenes. Siempre hablan pero yo soy el mejor boxeador del mundo, clamó Álvarez sobre las críticas que recibe por la elección de sus rivales. Tras esta tradición pelea en el fin de semana del Día de la Independencia de México, Álvarez no quiso adelantar cuál será su próximo desafío en los rings. Ahora voy a estar con mi familia y después decidiré, afirmó. Álvarez se impuso con una puntuación de 118-109 en dos tarjetas, y de 117-110 en la otra para retener sus cinturones de campeón del peso supermediano, 168 libras-76,2 kilos, del Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. El Pugil de Guadalajara es el monarca indiscutido de esta división desde su victoria ante el estadounidense Caleb Plant en noviembre de 2021, su último triunfo por la vía rápida. Al combate del sábado llegaba con cuatro defensas exitosas de sus cetros, la última de ellas el pasado 4 de mayo frente al también mexicano Jaime Munguía.